El ámbito internacional ha estado bastante turbulento en los últimos años y aparentemente continuará con tantos cambios geopolíticos, guerras sucediendo en diferentes lugares del mundo. En el caso de la República Dominicana, la situación en la frontera cada vez más tensa. Vamos a hablar sobre estos temas con Manuel Cruz, académico, historiador, comunicador, quien además es uno de los analistas políticos en materia internacional más importante de la República Dominicana. No se pierdan esa entrevista especial en este capítulo de 7 tendencias para el año 2024. Como les había comentado en este especial de 7 tendencias para el año 2024, vamos a conversar sobre la perspectiva en la política y en el plano internacional con nuestro colaborador, amigo y comunicador, historiador y académico Manuel Cruz. Manuel, gracias por acompañarnos en esta edición especial de Líderes. Hermano, gracias a ti por la invitación. De verdad que es un placer estar aquí. Todos los que te seguimos escuchamos tus comentarios en diferentes plataformas, ya sea en El Sol de la Mañana, en Faya Media, sobre los análisis que haces de política internacional. En esta dinámica de este programa especial tratamos siete temas. Quiero comenzar con el primer tema, que quizás es uno de los más recientes en política internacional, que ha de alguna manera, digamos, puesto a temblar parte de nuestra región y es la victoria de Javier Milen en Argentina. Ya de hecho tomó posesión en el pasado 10 de diciembre como el nuevo presidente de Argentina. Y hay muchas interrogantes, muchas cuestionantes. ¿Cómo ves tú una presidencia de Javier Milen? Bueno, yo pienso que la presidencia de Javier Milen va a estar circunscrita, ¿verdad?, al mismo proceso que dio vida a su elección, que es la incertidumbre. Si yo estoy convencido de que Javier Milen va a tener éxito, mira por qué. Cuando yo digo éxito, pudiera parecer una sátira. Para mí, por ejemplo, Javier Milen Milen, con el solo hecho de que la moneda cobre valor de dos pesos, por ejemplo, ya él fue exitoso. Cualquier cosa, oye, cualquier cosa que él pueda hacer ahí va a ser más exitoso que lo que está viviendo Argentina hoy. Por eso cuando yo digo él va a tener éxito, a lo mejor la gente piensa que estoy hablando de un fenómeno. No, yo pienso que Javier Milen va a tener muchos desafíos. Primero, porque Javier Milen no tiene mayoría congresual. O sea, todos los planteamientos, la gran mayoría de las cosas que él ha estado planteando o que planteó en su campaña electoral, dependen fundamentalmente, para ver su realización, de que él tenga o pueda hacer consensos de mayoría en ese congreso, que son 350 diputados, ¿verdad?, su partido apenas 38 y con la sumatoria, si se mantiene vigente la alianza con Macri, estarían llegando a unos 120, 125 legisladores. Pero hay elementos de ese ya que él no va a poder evidentemente poder realizar, que pienso que le será casi imposible el tema de eliminar el Banco Central como él planeaba. Y otros muchos temas, me parece, además de eso, yo lo estuve viendo, hay una variación ya profunda. Y es muy normal, yo por eso decía que me parecía que Milen era más que un político chatarra, yo decía en la campaña. Cuando digo político chatarra no me refiero ni siquiera a un término despectivo para él, sino a estos políticos que nacen tradicionales en América Latina, populistas de última generación, que suceden, que nacen a partir de tres premisas fundamentales. Primero, un deterioro económico profundo en la sociedad, eso lo está viviendo Argentina. Un deterioro en la imagen y el apoyo de los partidos tradicionales, eso también lo está viviendo Argentina. Y tercero, también una acumulación, ¿verdad?, por parte del pueblo de reivindicaciones sociales, que con el tiempo, ningún partido ni otro puede darle respuesta. Cuando se dan esas tres causales, entonces aparecen estos fenómenos, como en el caso de Javier Milley, probablemente, probablemente, Javier Milley sea el fenómeno electoral más importante en todo lo que va del siglo XXI. Cuando un individuo que hasta hace dos años no estaba ni siquiera pensando en accionar en el ruedo político. ¿Más que Trump? Sí, claro que sí, yo pienso que sí. ¿Por qué Trump? Acuérdate que Trump ya venía haciendo un ensayo de aspiraciones. Además, Trump es un magnate. O sea, Trump es un hombre que ha estado ligado todo el tiempo al mundo de la política, haciendo aportes, cotizando, ¿verdad?, para los diferentes partidos. Y es un hombre del establishment, ¿verdad?, en Estados Unidos. O sea, Trump no es un tipo que apareció de la nada y que haciendo comentarios en la televisión, hablando de economía y cogiendo una sierra, una cosa. No, no, no. Trump es un individuo que, a pesar de que no tenía esa formación política, que no le veía a otros políticos, pero la verdad es que no. Yo pienso que Milley, en términos electorales, me refiero, se convirtió electoralmente en un fenómeno mucho más que Trump, aunque Trump tiene una característica diferente. O sea, Trump es el hombre más popular del mundo, en la actualidad. Tanto en positivo como en negativo, ¿verdad? O sea, Trump tiene un segmento electoral que le apoya con bemensa y tiene otro segmento electoral que le odia también de manera profusa, pero tú no puedes ignorarlo. O tú lo odias o tú lo amas. Pero, en el caso de Milley, te repito, va a ser muy difícil, la verdad, para él. Sobre todo, él mismo ha planteado que las medidas económicas que se han tomado en el país estarán gravitando por lo menos los próximos dos años. Y yo pienso que el problema de la Argentina es tan grave que si él se pasa dos años flotando en esa misma dinámica que lo llevó a él a convertirse en presidente, puede tener problemas. Cuando tú mencionabas que notaste un giro, has notado un giro en su discurso, ¿tú crees que Milley se vuelva un político del sistema en algún momento? Yo creo que él es del sistema y lo demostró perfectamente en la primera vuelta. O sea, un individuo que me estaba diciendo a mí y al mundo que Patricia Bullrich, él la bautizó como una terrorista. Él dijo que esa señora colocaba bombas y que en una de esas colocaciones de esa bomba mató niños. Inmediatamente salió electo, no pasaron siquiera cuatro horas y ya le estaba sentado con ella, haciendo tal cual se hace en la política, el pragmatismo natural, que era lo que él criticaba. Así llegó a la presidencia. Entonces, fíjate que él salió una cosa que me pareció a mí insólita, diciendo que el Papa era un imbécil, le llamó al Papa, que era un representante del maligno. El primero que invitó a su toma de posición fue el Papa. Entonces, además de eso, fíjate ya, o sea, lo vimos, por ejemplo, en el periodo de transición y tú nada más tienes que buscar una entrevista de Milley después que salió electo presidente. No es la misma persona. O sea, claramente, inclusive ha comenzado a tener algún tipo de disgusto con la gente que le apoyó, la gente de la motosierra sobre todo, gente que era un poco estridente, porque dice, mira, acá este hombre varió, ya es de la misma persona. Pero sí yo pienso que hay que augurarle muchos éxitos a Milley, porque la verdad que en Argentina uno no concibe la idea de que un país tan rico como Argentina esté metido en esa situación en la que se encuentra. Estamos hablando de los tres miembros del triángulo del litio. Uno de los recursos naturales más importantes de todo el siglo XXI. O sea, un país que tiene innumerables reservas de petróleo, de gas, o sea, en grano ni se diga. Estamos hablando prácticamente de una potencia a nivel de granos en todo el mundo y tiene innumerables, repito, innumerables recursos. Fue inclusive en un momento determinado dentro de las tres primeras economías del mundo, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces uno no concibe la idea de que estos partidos tradicionales hayan llevado a ese país en la situación en la que se encuentran. Y la verdad pienso que, aunque tengo mis reservas con mi ley, yo pienso que él va a tener que hacer un crossover aunque él no quiera. Va a tener que hacerlo si él quiere gobernar ese país. A lo contrario, perfectamente se pudiera estar convirtiendo en un Pedro Castillo. Hay tres elecciones el año que viene que van a marcar también parte de nuestra religión. Tenemos Estados Unidos, donde aparenta Donald Trump a volver a ponerse la banda presidencial norteamericana. Bukele en El Salvador, que tomó su licencia, modificó la constitución para poder elegirse. Y en México está, digamos, pendiente la continuidad de López Obrador a través de otra figura o si la oposición logra retomar el poder. Brevemente, estas tres elecciones, ¿qué tú visualizas? ¿Qué va a pasar y cómo va a impactar en la región? Bueno, yo pienso que en el caso de El Salvador no habrá ningún tipo de sorpresa. Ahí Bukele se ha constituido en dueño, cobrador y monarca de ese país. Entonces, me parece inclusive que él no debió presentarse, ¿verdad? Me parece a mí. Ojalá, ojalá que veamos a un Bukele ya en esta nueva etapa, ¿verdad?, de su regreso, posible regreso al poder, vivido más, digamos, dado al respeto a los derechos humanos. O sea, Bukele es un hombre que tiene a todo el mundo motivado. Yo mismo me siento bien con las cosas que ha hecho allí. Lo único es que, evidentemente, para hacer muchas de las cosas que ha hecho allí, ha estado violando los derechos humanos, ha estado violando diferentes legislaciones. La gente dice, sí, pero aquellos no violan derechos, aquellos mataban gente. Los individuos no violan derechos humanos. Ese es el primer error de la gente. O sea, un individuo como tal no tiene la capacidad de violar derechos humanos. Los derechos humanos solo lo viola el Estado, porque es quien tiene la titularidad de la preservación de los mismos. Esos individuos son criminales, simplemente. Pero los violadores de derechos humanos no son. Y entonces, pero pienso que no habrá ningún tipo de sorpresa. Me parece que inclusive Bukele debe estar ganando ahí por encima del 60% sin ningún tipo de problema. En el caso de Trump, yo diría que estamos en veremos. Te puedo decir por qué. Hoy Trump es virtualmente presidente de la República otra vez. Hoy. Ahora, en el caso de Estados Unidos es bastante complejo, porque es que en Estados Unidos la gente cree que por tú ser popular ya tú vas a ganar unas elecciones con eso. Y no es así. Fundamentalmente en Estados Unidos definen los estados púrpuras. Eso es lo que definen las elecciones, que son unos 13, 14 estados que históricamente no tienen una vinculación de fidelidad con ningún partido, con ninguno ni con el otro. Te hablo, por ejemplo, Pensilvania, te hablo, por ejemplo, Arizona, te hablo, por ejemplo, Ohio, te hablo, por ejemplo, en fin, Georgia, por ejemplo. Una serie de estados que en una elección te pueden votar por un partido y te pueden votar por otro. Regularmente son los estados en los que se concentra la batalla. O sea, un republicano, por ejemplo, es muy poco lo que tiene que ir a buscar para New Jersey. Un republicano es muy poco lo que tiene que ir a buscar para Boston o para Nueva York. ¿Por qué? Porque esos estados históricamente, por su característica, son demócratas. ¿Entiendes? Igual le pasaría a un demócrata cogiendo para Dakota del Sur, por ejemplo, o cogiendo para Texas. Entonces, o cogiendo para California, un republicano, por ejemplo. Entonces, en esa composición, hoy tú no puedes afirmar con seguridad que Trump vuelve. Lo que se parece es que sí. Hoy Trump, inclusive, le lleva un amplio porcentaje en las encuestas al presidente Biden, que yo pienso que no debió competir con él. Para nada. A mí me parece que el presidente Biden debería o debió haber estado pensando quizás en el retiro, porque uno le ha visto que ha perdido facultades que no puede ni siquiera bien llevar a cabo una campaña electoral como se necesita, sobre todo él, que ha estado debilitándose en Estados Unidos. Me parece, inclusive, que va a ser muy difícil que él pueda elegir una vez a la vicepresidenta, como su compañera de boleta también. Eso va a influir mucho, porque la verdad es que ha caído mucho la simpatía de ella, que fue un fenómeno electoral, que le sumó muchísimos puntos. Pero hoy, hoy, en este momento que estamos hablando, lo que se proyecta es que Trump pueda volver a ser presidente de la República. Me preguntaste, ¿verdad? También de otro caso. ¿De México? En México, yo pienso que hoy, sin ningún tipo de problema, Morena va a preservar el poder. López Obrador, pienso que va a salir con unos niveles altísimos de popularidad. Y tú hablabas de mi ley ahorita de un crossover. Si alguien hizo un crossover y se convirtió un político, ¿verdad?, ya de todos los mexicanos, fue López Obrador. López Obrador, de hecho, es una figura consolidada de izquierda, pero un hombre brillante que sabe perfectamente que su país fundamentalmente depende, al igual que muchos otros, de la economía estadounidense, ¿verdad?, a pesar de que México no tiene la característica que tenemos nosotros. Y él entendió ese proceso e inmediatamente se sentó con Donald Trump cuando llegó y ha estado, digamos, colocado en el centro. No ha estado siendo presidente de una facción que le apoyó ni nada, sino que ha estado tratando de ser equilibrado y eso ha contribuido a que su partido se mantenga fuerte. Yo pienso que sí, que perfectamente, por lo menos al día de hoy, ellos puedan retener el poder. Los últimos años, o aparentemente, algún suceso internacional ocurre inesperadamente, ¿verdad?, o entre comillas, inesperadamente, y crea un desequilibrio en el orden mundial. En este año, el conflicto israelí y de Hamas tuvo un nuevo episodio, continúa ese episodio. Esa guerra, obviamente, pues no solamente impacta esa región, sino que tiene efecto incluso en nuestro país, que nosotros exportamos algunos productos para allá. También está el tema de importación de petróleo. ¿Habrá algún desenlace en esa situación? ¿O el año que viene también tendremos esa zona de guerra activa? diría la corporación RAN, escuchando nosotros hablando de sucesos inesperados, lo que para ustedes es inesperado, para nosotros no es el plan de cada día, ¿verdad? Mira, yo quiero preguntar, yo quiero comenzar ese tema diciendo lo siguiente. A mí me llamó poderosamente la atención, Orlando. La, ¿cómo lo adorno, que no suene tan feo? A ver, el desconocimiento tan profundo que tenemos los dominicanos de lo que implica la globalización. Yo recuerdo que el presidente de la república, cuando inició ese conflicto en octubre pasado, dijo, bueno, ya se sienten aquí los embates, ¿verdad? De la guerra en la franja de Gaza. Y hubo gente que hasta se estaba muriendo en la risa de eso. Y yo decía, Dios mío, ¿pero cómo es posible? Que esta gente no entienda que vivimos en una aldea global, como diría McLuhan, ¿verdad? Y que lo que pasa en cualquier parte del mundo tiene un impacto directo o indirecto. Mira, ¿por qué? Probablemente tú dices, bueno, a mí no me afecta eso, yo no tengo ningún tipo de relación, por ejemplo, con Ucrania. Pero cuando tú visualizas, tú dices, ven acá, pero Ucrania, su principal socio comercial es Estados Unidos. Voy a ponerte un ejemplo. Bueno, ah, entonces se afecta a la economía de Estados Unidos y nosotros sí dependemos de Estados Unidos, ¿no está afectando a nosotros? Aunque no sea a nosotros de manera directa. Entonces, mira, por ejemplo, el caso de la guerra en la franja de Gaza. Dile a la gente, mira, solo en 2022, solo en 2022, República Dominicana recibió más de 10.000 turistas que vinieron de Israel. Yo quiero que tú me digas, una persona, un país que lo están bombardeando, andará pensando la gente en comprar un paquete de cosas para venir y ir para Punta Cana, ¿tú crees? En el 2022, por ejemplo, el 62% de todas las piñas que República Dominicana exportó fue a Israel, que se las vendió. ¿Estás entendiendo? O sea, por ejemplo, nosotros le vendemos a Palestina tabaco, por ejemplo, nosotros le vendemos productos médicos. O sea, hay una relación, aunque no sea tan amplia como cree la gente, pero hay una relación comercial importante. No sé, yo veo a la gente que se pone a hablar de cosas o a contradecir cosas que no maneja. Oye, cualquier cosa que pase en el mundo afecta a la economía dominicana. Y además de eso, además de eso, yo siempre pregunto, ¿tú te imaginas que ese conflicto, los conflictos se saben cómo comienzan, pero no saben cómo terminan? Tome otro tipo de connotación. Por ejemplo, se integre de lleno, ¿verdad? Líbano, Irán. Oh, pero ¿y la franja de Gaza? ¿Qué cosa es? La franja de Gaza, de esos 355 kilómetros que componen la franja de Gaza, 11 de ellos colindan con Egipto. ¿Qué hay en Egipto? En Egipto está el canal de Suez. O sea, esa franja, esa ruta, es una ruta comercial en términos de trasiego de petróleo por ahí, que puede fácilmente afectar la economía global solo con la incertidumbre que se genera. Fíjate que solamente cuando arrancó el conflicto, inmediatamente, inmediatamente se disparó un 5% el precio del barril. ¿Tú sabes cuánto significa eso? ¿Tú sabes cuánto significa el aumento de un dólar al barril de petróleo para República Dominicana? 70 millones de dólares cada año. Un solo dólar. Y por ahí, por esa ruta, pasan innumerables barcos petroleros. Entonces, yo digo a la gente, si usted no sabe de algo, coge el libro Nacho, aunque sea, investigue, que el libro Nacho no lo va a matar. Entonces, te decía, mira, de ese conflicto, ese es un conflicto importante. No es como la gente piensa. La gente quiere poner a uno que vea ese conflicto desde el punto de vista religioso. Y lo que menos importa en ese campo es la religión. Hay componentes allí que son de carácter geopolítico y otros son de carácter estratégico. Por ejemplo, Israel necesita mover con todo lo que ello implica su capital a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el centro de ese territorio. Geopolíticamente, cuando un estado tiene conflicto, lo que corresponde es que estratégicamente tu capital esté en el centro. Te voy a poner un ejemplo. El caso de Turquía. Cuando Turquía fue, bueno, Turquía ahí mismo en esa zona de Estambul, eso era el centro del Imperio Bizantino, ¿verdad? Constantinopla. Inmediatamente, Turquía se convierte en república. Pues Mustafa Kemal lleva la capital a Ankara, no a Estambul. La gente cree que sigue siendo Estambul. Porque cuando tuve el mapa, Ankara está en el centro. ¿Por qué el centro? Porque toda la franja alrededor te sirve de protección, te sirve de escuro. Yo siempre he dicho que si yo me convirtiera en presidente de la república en este país, lo primero que yo hiciera, el primer decreto mío fuera a declarar a la provincia de Duarte, capital de la república dominicana. ¿Por qué? Porque la realidad es que te damos desprotegido en términos estratégicos. Tú paras un barco enemigo allá abajo frente a Guivia y otro un poquito más para acá. Y desde que tiran un bombazo para el centro de los héroes y otro por aquí, por donde el palazo se fue la república, se fue el poder. Hay gente que no comprende eso. Entonces, el primer elemento de ese conflicto es eso. Y lo segundo, y lo segundo, que es lo más importante. Oye, yo estoy esperando a ver cuándo será que los organismos internacionales van a versar sobre ese tema. Ahí hay una... De hecho, yo estoy haciendo una tesis sobre eso. Hay una violación profunda al derecho internacional humanitario. O sea, hayan matado más de 5.000 niños. Yo quiero que tú me digas qué tiene que ver un niño con Hamas. Entonces, evidentemente, es Israel. Y yo he visto inclusive, y ojo, todos estamos de acuerdo que Israel tiene el derecho legítimo a la defensa. Recibió una agresión sin estarse metiendo con nadie. Ahora, habría que ver cuántas veces ha sido Israel que hace lo mismo. Que eso no justifica una cosa y la otra. Ahora, y yo siempre he hecho la referencia, la separación, porque yo escucho a la gente decir, Israel y Palestina. No, no, no. Israel y Hamas. Palestina es otra cosa. ¿Entiendes? Que inclusive, hay que decirlo también, quien crea al Hamas es el propio Israel. La gente no lo sabe y además de eso tendrán que explicar, tendrá que explicar, divino Tanjajo en algún momento, de qué forma fue que esos individuos lograron violar la frontera más segura del planeta, lograron montar una estructura coordinada por aire, mar y tierra y que nadie se dio cuenta de eso. Y cómo fue que el Mossad, que es el sistema de inteligencia más importante del mundo, tampoco se dio cuenta que esa gente entró como Pedro por su casa y arrastró a Israel y se lo llevó y lo secuestró. A mí hay que explicarme ese cuento de otra forma, porque la verdad que eso parece como una de las aventuras de mí mismo. Bueno, señores, estamos conversando con Manuel Cruz sobre la perspectiva en ámbito internacional para el año 2024. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuamos conversando con Manuel Cruz, nuestro analista, en este programa especial de 7 tendencias para el 2024 en materia internacional. Manuel, vamos ahora a hablar en este bloque de los cambios en las fuerzas geopolíticas y vemos cómo, por ejemplo, los BRICS, ese bloque de países que se ha unificado en torno, digamos, a ese grupo de países, han proyectado en los últimos meses, sobre todo después que Lula volvió al poder también, quizás una agresividad, no digo en el sentido de fuerza, sino propagandística, acercamiento a muchos países. Dilma Rousseff ahora es la presidenta del Banco de los BRICS, muchas ofertas de financiamiento. O sea, veo una agresividad en el acercamiento geopolítico de ese bloque de países a otros territorios. ¿Cuál es tu perspectiva de si este bloque tomará más fuerza? Leí que incluso ya representan, todos esos países representan un Producto Interno Bruto más grande que el propio, creo que era G20 o G7, ahora mismo no recuerdo cuál de los dos, pero definitivamente es un bloque que hay que prestarle atención. Mira, hace mucho tiempo que venimos presagiando que habrá un cambio en la arquitectura geopolítica global y pensábamos que eso se iba a manifestar solamente concentrado, digamos, en China, Rusia, Irán, etcétera, pero se ha estructurado en torno a los BRICS. Tú señalabas de la fuerza mediática que ha tomado, es tanto así que hoy la reunión de los BRICS tiene tanta o igual importancia que la reunión del G7. Oye bien, inclusive yo pienso que los BRICS en términos de mediatismo han desplazado hasta la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. Y sí, este próximo año va a estar gravitando de manera importante este nuevo bloque o esta revitalización de este bloque de los BRICS, ahora se llaman BRICS Max, ¿verdad? Porque por la inclusión de seis nuevos actores, de más de 40, más de 40 países hicieron solicitud formal para ingresar a formar parte de los BRICS. Recordemos los nombres de los países que iniciaron este movimiento. Ahí voy. Los BRICS, ¿qué significa? Bueno, significa que ahí está Brasil, ahí está Rusia, ahí está Sudáfrica, ahí está China y ahí está la India. Son los países que conforman a los BRICS. Ahora, ¿quiénes entran? Bueno, ahora va a entrar Argentina, que ponga un asterisco, porque como tenemos un nuevo presidente en Argentina que ha dicho que él va a consolidar y va a relanzar sus relaciones con Estados Unidos, y todo el mundo sabe que el bloque de los BRICS, fundamentalmente su agenda es contra arrestar el dominio estadounidense en Occidente, vamos a ver qué él va a hacer. Segundo, Etiopía, ¿verdad? Que es un país importante. Ahí está también Emiratos Árabes Unidos, ahí está también Irán, Arabia Saudita y también está el caso, el otro cual es Egipto. Ojo, de entrada sin hacer nada, al mercado de los BRICS están entrando nuevos, 420 millones de habitantes. Cuando tú hablas de millones de habitantes, tú estás hablando de ventas de millones de productos al mismo tiempo. Es el primer punto. Segundo, estamos hablando de que ya los BRICS van a pasar de 3 mil millones de habitantes, solo ese bloque. Conformaban antes de eso el 42% de toda la población mundial, solamente entre China y la India. Pero además, estamos hablando de que ese pequeño grupo ya va a tener el control y la comercialización de la exportación del 80% de todo el petróleo a nivel global, sobre todo con la inclusión de Arabia Saudita y de Irán y de Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos en presencia de un bloque poderoso, perfectamente un bloque poderoso. Yo pienso que seguirá expandiéndose esto para la dinámica geopolítica, pero hay dos elementos ahí importantes, dos que han pasado desapercibidos y es que con la inclusión de Egipto y la inclusión de Irán, también ingresa al bloque dos de los espacios geoestratégicos más importantes de todo el planeta. Egipto tiene el control del canal de Suez e Irán tiene el control del Estrecho de Hormuz. En esos dos estrechos, es más, hasta hace poco tiempo pasaban por el Estrecho de Hormuz diariamente 17 millones de barriles de petróleo diarios. Eso significa prácticamente el 40% cada año solamente pasa por ese estrecho, el 40% de todo el crudo que se utiliza en el planeta entero. Para que tú tengas una idea. Y ni se diga de la importancia geotratégica que tiene el canal de Suez, que significa prácticamente una reducción de unos 9200 kilómetros de ruta marítima para el que viene de Asia y quiere entrar a Europa. Si eso no existiera ahí, hubiese que dar la vuelta prácticamente todo el cuerno de África para ingresar a Europa. Entonces, es un gran palo lo que acaban de dar los BRICS y evidentemente su punto de mayor discusión, su punto de mayor discusión es el tema de la moneda única. Y yo no he logrado ponerse de acuerdo. A mí me parece que eso va a llevarle mucho más tiempo. ¿Hay una propuesta formal? Sí, claro que sí. Pero yo pienso que va a tomar mucho más tiempo porque a mí me parece que hay agendas ocultas sobre eso. Por ejemplo, a mí me parece que China en realidad lo que quiere es ver si puede, aunque sea de manera subrecticia, vender la idea de que se suma el yuan como moneda de los BRICS. Evidentemente que la India no va a aceptar eso. La mayor debilidad que tienen los BRICS es precisamente que China y la India compiten por el control de la región Indo-Pacífico, o sea, por la condición de potencia regional. Entonces, eso dificulta. Fíjate que en el mismo momento en el que ellos estaban previo a la reunión, a la cumbre pasada, en ese mismo momento, viajó Narendra Modi a Estados Unidos y fue recibido en la Casa Blanca como un príncipe. Fue inclusive al Congreso de los Estados Unidos por segunda ocasión en ejercicio. ¿Tú sabes qué significa eso? Tú sabes cuántas figuras, exceptuando a los israelíes, que tú dices, bueno, cuando tú piensas en Israel, automáticamente tú piensas en el Estado 51. Pero fuera de Israel, ¿tú sabes cuántas figuras han hablado dos veces en el seno del Congreso de los Estados Unidos? Solo dos, aparte de Narendra Modi. Oye, ¿cuáles dos? Winston Churchill y Nelson Mandela. ¿Qué te parece? Así recibieron a Narendra Modi, evidentemente, que Estados Unidos está jugando a debilitar ese bloque, por lo que significa ese bloque, en la geopolítica global, pero me parece, a mí me parece que eso no tiene tasa de retorno ya. Tú sabes que en ese mismo orden, el mundo, muchos países que forman parte de los BRICS, independientemente del bloque BRICS, han asumido una agenda también geopolítica mucho más fuerte que quizás en momentos anteriores. Te pongo el caso de China, el caso, bueno, Rusia, que independientemente del conflicto con Ucrania, no deja de tener una gran influencia en su región. Y me llama la atención también que países como, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos y el propio... Esa región, la región árabes de la región de Medio Oriente, está siendo foco de mucho capital. Entonces, entre una China y Rusia dominando parte de la geopolítica mundial, con mucha agresividad, y una gran presencia de capital en esos países del Medio Oriente, se nota un poco que la balanza de la geopolítica ha estado cambiando. ¿Tú crees que nosotros, por ejemplo, un país como República Dominicana, que tiene obviamente unos vínculos muy fuertes con Estados Unidos, con gran parte de Occidente? Pero, ¿tú crees que nosotros tengamos la apertura mental de ver lo que está ocurriendo en esa región, la fuerza que está tomando? Y vamos a decir de esta manera, no quedarnos fuera del juego. Mira, Federico Rapser, ¿verdad? Que es, aunque no creo el concepto, ni por todos es considerado como el padre de la geopolítica, Federico Rapser desarrolló un concepto que se llamaba ausencia geográfica del Estado. Y también, eso se expande, ¿verdad? Ausencia geográfica del mundo. La mayor debilidad que tiene República Dominicana es precisamente que no tiene capacidad de fracción para ver la dinámica geopolítica global. ¿Por qué? Porque históricamente, aunque sí hemos tenido presidentes que manejan la geopolítica, su criterio ha sido local. Entonces, eso nos ha dado una gran debilidad. Yo le pregunté, esa misma pregunta que tú me haces a mí, por ejemplo, yo se la hice al ministro de Industria y Comercio. Le dije, ¿ustedes han visualizado en algún momento la posibilidad de que República Dominicana pase a formar parte de los BRICS? Su respuesta fue con donde empezar. Nosotros tenemos una relación con Estados Unidos y yo entiendo que eso no es una, en este momento, no es una dinámica que no, que no sea atractivo para nosotros. ¿Por qué? Mira por qué. Históricamente, República Dominicana sigue creyendo que el mundo está lejos. Te pongo un ejemplo. República Dominicana tiene relaciones diplomáticas con Indonesia desde el año 2011 y no tiene una embajada en Indonesia. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué? ¿Para qué tenemos una embajada? Estamos hablando del quinto país más poblado del mundo. La República Dominicana logra venderle hasta chupi chupi a Indonesia y genera muchos millones con eso, porque son demasiados, tú sabes. Entonces, la dinámica económica tiene que visualizarse en perspectiva de mercado, no ideológico ni tampoco de geográfico, porque es que el mundo es una aldea global ya. O sea, el mundo está allí al doblar de la esquina. Entonces, cuando se puede analizar, por ejemplo, los países del focalaje. Yo recuerdo que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado hizo un gran esfuerzo en poder potencializar eso por la gran cantidad de habitantes que agrupa a esos países, que básicamente lo mismo que la PECO y la agrupa en Estados Unidos ahora. Pero, pero, yo pienso que no. Fíjate que yo he dicho que como reconozco la debilidad que tenemos, nosotros debemos desarrollar una doctrina geopolítica propia de República Dominicana. Yo lo he explicado de la manera siguiente. Cuando yo estudié geopolítica, yo aprendí lo siguiente. Cuando los elefantes están haciendo el amor, tú no estás. Tú no eres un elefante. Y cuando los elefantes están peleando, tú no estás porque si pasas por ahí te aplastan. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú no estás en la dinámica de los elefantes. Tú eres un carajo cualquiera. En el tablero geopolítico, tú eres lo de la periferia. Tú eres un daño colateral. Entonces, tú entendiendo esa realidad, asumiendo la que tú dices, ¿cómo le saco provecho a esa dinámica? Tú hablabas de los conflictos que se dan de manera esporádica y de manera fortuita. Yo he dicho, bueno, República Dominicana, ¿qué debía hacer? Leonel comenzó con eso. Hay que decirlo, hay que reconocérselo. Yo he dicho, una doctrina estrada con características dominicanas. ¿En qué consiste la doctrina estrada? ¿Es mexicana? Bueno, México no participa ni se mete en asuntos internos de ningún otro estado. ¿Qué he dicho yo? Bueno, como no estamos en ninguna parte, ¿de qué forma llegamos nosotros al plano geopolítico global? Declarando a República Dominicana capital del diálogo. ¿Cómo? China entró en conflicto con la India. En cuestiones de segundo, República Dominicana hace un llamamiento a la paz y pone a su disposición el territorio dominicano para que vengan aquí a dialogar. Primero, aquí en la cumbre de Río, lo recuerda perfectamente, se estaban matando Correa, Uribe y Chávez. Fue aquí que se solucionó eso. Después, mediamos también en el conflicto, Celaya y... ¿cómo se llamaba? Y luego, también República Dominicana cogió, en los ojos del mundo, cogió, digamos, el mérito de eso. Posteriormente, después, nueva vez, mediamos en un conflicto en Colombia y después duramos un tiempo, siendo nosotros también los mediadores, en el conflicto en Venezuela con la oposición. Yo te pregunto, perdimos algo en eso. Y estábamos en el centro de la discusión mundial. Y lo único que estábamos haciendo era sirviendo de mediadores y promotores de la paz. Como país pequeño es lo que nos corresponde. Y vamos a estar en el centro del debate de los conflictos, tomando nuestro mérito. Porque, mira, por ejemplo, hasta hace poco, hasta hace poco, Suecia era un país neutral. Ya forma parte oficial de la OTAN. Pero Suecia podía darse ese lujo. Suecia era un país neutral, pero estaba dentro de los primeros cinco que más armas le vendían al mundo. Y yo decía, ¿cómo que tú eres neutral? O sea, ¿cómo puede ser neutral un país que tiene su fuerza aérea entre las 50 más poderosas del mundo? Así cualquiera puede ser neutral. La República Dominicana no tiene nada de eso. Pero necesita estar en la discusión geopolítica global. Y para eso, lo he dicho públicamente, debemos desarrollar una doctrina. Los países tienen que desarrollar su doctrina de política exterior. De lo contrario, no hay forma. Hablando de elefantes, me gustó mucho ese ejemplo de los elefantes, porque es la pura realidad de países como nosotros. En la pasada cumbre de APEC, que es el foro económico de cooperación de Asia y los países del Pacífico, hubo una reunión de dos elefantes. Joe Biden y Xi Jinping. ¿Cómo tú interpretas esa reunión? ¿Ahí en ese caso hicieron el amor o estaban peleando? Yo diría que se piropearon. Yo diría que no llegaron a eso. Yo diría que se tiraron un piropo. Como hacen popularmente aquí, uno tira un piropo y la dama le peló el diente. Me pareció atractivo. Esa es una reunión de vital importancia. ¿Y quién tiró el piropo? Bueno, en este caso yo pienso que el piropo vino de ambos lados. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Entre Estados Unidos y China hay una interdependencia. Esa interdependencia los obliga, más allá de los conflictos, a tener que ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Estados Unidos necesita que China le siga comprando sus productos. Y China necesita seguir siendo el taller del mundo y revitalizar su economía. Necesita inclusive, Estados Unidos necesita que China siga comprando sus bonos inclusive, que es el mayor tenedor de bonos. Pero además hay elementos aquí importantes. Mira, lo primero es que el conflicto entre estos dos elefantes dificulta, ralentiza toda la economía global. Estamos hablando de las dos potencias más poderosas del mundo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ambos países, sobre todo China lo ha expresado en diversas ocasiones, están tratando de evitar que eso llegue a un conflicto de carácter bélico. O sea, que el tema de la retórica tome un discurso que pueda motivar a que eso pase de allí. Por eso me parece que es importantísimo el hecho de llevar un mensaje de reconciliación, de relanzamiento. En estas nuevas relaciones es un mensaje positivo, no solo del compromiso que ellos tienen que asumir como líderes mundiales, sino además para los países más pequeños que tienen dependencia directa de ellos. Pero también hay que decirlo, esa es una relación que se parece mucho, se parece mucho a la política interna. Yo estoy apoyando por el presidente que yo quiero, pero al mismo tiempo lo que yo quiero es que termines rápido tu periodo porque yo quiero el mío. Se parece mucho a eso. ¿Por qué te digo eso? Porque China y Estados Unidos, aunque uno no quisiera que fuera así, tienen una gran cantidad de agendas de conflicto que tú no te puedes imaginar. Por ejemplo, uno de los mayores problemas que tiene China hoy es el tema Taiwán. Estados Unidos, violando, porque hay que decirlo, Estados Unidos hizo el mismo proceso que hicimos nosotros para reconocer a China popular. Tuvo que evacuar una nota diplomática reconociendo que Taiwán es territorio chino. Sin embargo, pasado el tiempo, es el principal socio comercial de Taiwán. ¿Verdad? ¿Por qué Taiwán no solamente es por el tema geográfico? Es que Taiwán es el máximo productor y exportador en todo el mundo de los semiconductores. Los semiconductores, ¿verdad? Que son separadores de energía. Yo quiero que tú sepas que solo la empresa taiwanesa produce el 54% de todos los semiconductores en el mundo. No hay desarrollo tecnológico en el mundo entero sin los semiconductores. China es el mayor comprador de semiconductores en todo el mundo. Quien ha bloqueado inclusive componentes para que China pueda desarrollar en grandes cantidades de sus semiconductores es precisamente Estados Unidos. Ese es el primer tema. Segundo tema de conflicto, las tierras raras. O sea, China es el más grande exportador hoy de tierras raras. Estados Unidos necesita eso para diferentes componentes. Por ejemplo, esta misma cámara que nos está enfocando a nosotros, esos colores, eso con tierra rara que se hace. Y la gente no sabe los colores de los televisores, por ejemplo, el color de los euros, ese color amarilloso de un euro, eso se hace con tierra rara. O sea, hay innumerables cosas que son del siglo XXI que la gente no sabe que es con eso que se hace. Por ejemplo, la región Indo-Pacífico. La región Indo-Pacífico va a convertirse ya muy pronto en la región que desplace a Eurasia, ¿verdad? La famosa tierra cardinal de Halford Mackinder, de que Eurasia era el centro del mundo. Eso va a ser desplazado ya por la región Indo-Pacífico. Y Estados Unidos se ha estado preparando para eso. Estados Unidos ya desarrolló ahí la alianza 4, ¿verdad? Entre Japón, la India, Estados Unidos. Entonces, eso también es una parte del conflicto con Estados Unidos que no es para hoy. Otro elemento gravísimo también de ese conflicto, o el mar meridional de China. Ese mar meridional de China, sobre todo con los vecinos de China que apoya a Estados Unidos, va a generar grandes conflictos entre ellos. ¿Por qué? Porque no solamente, yo creo que tú sepas que prácticamente el 85% de todo lo que China comercializa atraviesa el mar meridional de China para entrar a su territorio. Pero además, en ese mar meridional de China, China en el año 2017, octubre de 2017, probó al mundo su primera prueba para la extracción de hielo combustible. El hielo combustible es el recurso que está llamado a desplazar tanto al petróleo como a otros recursos energéticos. Ahí está, por lo menos al día de hoy, descubierto el 92% de todo el hielo combustible que hay en el planeta. Eso es de China. Estados Unidos está metido allí. Tan importante, para que la gente tenga una idea de qué estamos hablando, un metro cúbico de hielo combustible, a través de un proceso químico, puede convertirse en 160 metros cúbicos de gas natural. Un solo metro. Entonces, te puedo mencionar innumerables problemas. Por eso me parece que esa reunión es de suma importancia para, de alguna forma, mandar un mensaje de alivio, de tranquilidad, sobre todo para los mercados. Eso tenía que darse y pienso que debe seguir profundizándose en esa misma dirección, porque ambas potencias, más allá de sus conflictos, pienso que también tienen una responsabilidad con el mundo. Si están liderando el mundo, tienen que liderarlo de manera efectiva. Yo pienso que eso es importante. Vamos a hacer una pausa para venir a nuestro último bloque con Manuel Cruz y vamos a tratar temas sensibles en materia internacional para nuestro país. seguimos con Manuel Cruz, académico, historiador, analista de política internacional, conversando sobre siete tendencias para el 2024 en el ámbito geopolítico. No puedo cerrar este programa especial, Manuel, sin hablar de un conflicto que obviamente también ha generado bastante tensión en este año y es el conflicto histórico de nuestro país con Haití. En este año, debido a la situación del río Masacre, otra serie de situaciones, se creó un corredor económico para que la economía de alguna manera pudiera tener algún nivel de dinamismo. Hasta el día de hoy las informaciones que manejamos es que del otro lado no han querido comprar los productos dominicanos o ha sido muy tímida la reacción a ese corredor económico. ¿Qué podemos esperar en el 2024 de esta situación que aparenta no tener diálogo y aparenta que los malos somos nosotros? Mira, Orlando, el primer error, y quiero iniciar por ahí. El pueblo dominicano, los líderes dominicanos no acaban de entender, no acaban de conceptualizar sobre qué es lo que significa ese conflicto con Haití. Eso no es un conflicto, eso no es un conflicto migratorio, eso no es un conflicto económico, ese es un conflicto geopolítico. El que no entienda esa dinámica no va a poder abordar ese problema de manera efectiva, eso es lo primero. La gente sigue creyendo que eso es un tema histórico, bueno, que voy a ir. Esa gente se murió ya. Es un conflicto de la realidad de hoy. Primer punto, primer punto. Viste que yo hablaba ahorita de concentrar la capital de la república en la provincia de Duarte, que es el centro de nosotros. Mira, sea hoy, sea mañana, sea pasado, sea en cinco años, sea en diez años, viene un conflicto con Haití. Un conflicto de alta envergadura. Te voy a explicar por qué. Para Haití, para Haití, nosotros somos su espacio vital. El espacio vital es donde se concentra y se le da vida al Estado. ¿Por qué? La gente habla del canal. Eso va a seguir, Orlando, eso va a seguir. Mira, Haití tiene 27.750 kilómetros cuadrados. De eso, solo Haití tiene 190 kilómetros de agua. Y una agua que no tiene caudal, no tiene. Tú te metes en un río de eso y es por aquí que te da. Tú te puedes bañar ahí sin problema. ¿Qué significa 190 kilómetros de agua? Eso significa el río Osama y un poquito más. Eso es lo que tiene Haití de agua. El territorio entero. El territorio entero, ¿eh? Entonces, mira qué bien. Como Haití erosionó su tierra, porque el 98% de los árboles haitianos no son originarios, ellos lo arrancaron para el tema del carbón y otros elementos. Por esa razón, en Haití no llueve. O sea, Haití no puede producir agua de manera natural. Haití tiene que buscar otros mecanismos. ¿Cuál es el mecanismo más cercano que tiene Haití para buscar agua? Entonces, hasta que eso no se entienda aquí, hasta que eso no se entienda aquí, que no es un asunto, no, 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 es que por un asunto de auto, de instinto de autoconservación, esa gente no se va a morir en cuatro paredes adentro. Va a venir para acá y eso va a generar un conflicto. Además de eso, además de eso, tú tienes una frontera porosa, ¿verdad? Y tú tienes lo que se llaman avenidas de aproximación, que son las rutas que históricamente han usado los haitianos, son unos 300 kilómetros aproximadamente de territorio, son tres avenidas de aproximación, que ellos entran y salen por ahí como Pedro por su casa. Entonces, a mí me parece que el primer reto que tiene que abordar la República Dominicana es redefinir cuál es su situación con Haití. Segundo elemento, República Dominicana, se lo dije al canciller, me dijo que no era momento para eso, así me dijo, yo lo respeto mucho, pero creo que el momento para eso debe iniciar ya. El hecho de que República Dominicana no puede seguir haciendo el coro a Haití para que en Haití esté llegando ayuda militar y de otra naturaleza, son la base de que Haití es un estado. Haití no es un estado. Haití perdió esa característica porque Haití no tiene la policía del estado, o sea, una junta gubernativa que tenga el control de los gobernados, no tiene eso. Y ese es un requisito fundamental para tu condición de estado. Por eso yo he dicho, mientras no se aborde de manera efectiva ese punto, van a seguir mandando militares para Haití como lo han hecho desde hace años para restablecer tres días el orden e ir por ahí dejando su problema a nosotros. Yo te pregunto, si viene la fuerza de paz ahora en enero y restablece el orden, apresan a Barbecue, lo matan con su banda, con lo que fuera, te pregunto yo, enterraron a Barbecue, dejan de dar a luz las mujeres Haitianas en los hospitales nuestros. Deja de venir esa masa para acá a ocupar los empleos nuestros. Deja esa gente de ir a aguas internacionales a decir que nosotros estamos violando los derechos humanos a ellos y que los maltratamos y todo eso. ¿Tú crees que pase eso? O sea, por ejemplo, esos niños que traen aquí en masa a pedir aquí, a montar un cosa para generarnos problemas después internacionales, ¿van a dejar de pasar eso? O sea, todos los problemas que tenemos, yo te pregunto, por ejemplo, yo te pregunto, ¿va a llegar la salud a Haití cuando salgamos a Barbecue? La educación de los niños, más del 40% de los niños en Haití no saben ni escribir. Más del 60% de los niños tienen problemas hídricos. El agua de Haití, más del 50% del agua de Haití no es del grifo, es del pozo. Y un 40% inclusive de las mujeres que están en capacidad de trabajar, tienen que quedarse en la casa para buscarle agua a su esposo y a la familia todos los días y no trabaja por eso porque se van a dos kilómetros de los cargar agua, porque no hay. Entonces, ¿por qué me quieren vender la idea a mí de que única y exclusivamente tenemos que abogar porque llegue a Haití? La seguridad hay que restablecerla. Ahora, ese es un país que colapsó. Por eso yo he dicho, el nombre más acabado que creo que encaja a la perfección es, eso es Somalia del Caribe. Así yo he bautizado eso. Y hasta que eso no se entienda hablando, vamos a seguir teniendo conflictos. Fíjate como esta gente ahora mismo nos ha burlado. O sea, la policía haitiana andando al territorio dominicano como Pedro por su casa y vuelve y se va y no pasa nada. Entonces yo pienso que ya, eso hay que ponerle costo a eso. Una última preguntita y digamos que engloba gran parte de lo que hemos conversado. En una época había guerras, quizás lo hay todavía, por territorios. Había guerras, repito, quizás lo hay, por recursos naturales. Por mil razones. Tú visualizas que las guerras del futuro, posibles guerras, conflictos, van a ser por el agua. Bueno. Como ya vemos el caso aquí, que tú mencionaste, pero me voy a escala global. El agua se convertirá en el motivo de guerras. Yo, bueno, el agua siempre ha sido un motivo de guerra. Pero ahora más que nunca. Tú dirás el agua para beber. El agua. O sea, no me refiero al control de aguas internacionales. Me refiero, sí, el agua como líquido para beber, como algo fundamental para vivir. Mira, primero tú sabes que ya el agua se cotiza, ¿verdad? En bolsa. Es lo primero. Desde que el agua adquiere valor, automáticamente ya el agua se convirtió en un commodity y todos los commodities generan problemas. Es lo primero. Segundo, yo pienso que sí. No que no meramente por el agua. Si no, el agua va a ser un ingrediente importante. Por ejemplo, Israel y Palestina tienen parte del conflicto por agua. Parte de ese conflicto se han vuelto del agua. Ahí, en ese medio. Ahora, ahora, de que el agua sea el único motivo del conflicto, a mí me parece que va a pasar, tendrá que venir, pasar mucho tiempo para que eso sea una realidad. Lo que sí yo considero es que zonas estratégicas, que eso te lo voy a poner más fácil. Mira qué simple. La primera guerra que se registra en el mundo, la escenificaron Udman y Udgan, dos naciones sumerias de la antigüedad, año 2450 a.C. Pelearon por una zona que se llamaba la Cordillera del Guedena. La Cordillera del Guedena era una zona de mayor fertilidad y de mayor abundancia de agua que lo que es el propio río nido. Y posteriormente, después, se bajaron entonces los hititas y los egipcios por la zona, las fronteras de lo que es el Líbano e Irak hoy. Eso era rico en agua también. Entonces, desde siempre, el agua ha sido un motivo de conflicto. Lo que yo no te puedo asegurar es que sea solamente una lucha de agua para beber. Yo pienso que zonas estratégicas que tienen grandes abundancias de agua, sobre todo agua dulce, sí van a ser objeto de conflicto en el futuro, como siempre lo ha sido. Manuel, muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Líderes. Analizando el panorama internacional de cara al 2024 y, en algunos casos, un poco más a futuro inmediato, agradecemos como siempre tu colaboración en nuestro espacio y esperamos que a los televidentes les haya servido para entender mucho más lo que nos viene como mundo y como país. En el porvenir de materia internacional, muchas veces aparenta ponerse más complicado, pero yo digo que uno tiene que saber, como tú bien decías, entender, analizar y, sobre todo, actuar en el escenario quizás tan conflictivo que está el mundo en el día de hoy. Decía Mafalda, que paren el mundo, que me quiero bajar. Así es. No hay tanto conflicto que había. Gracias, Manuel. Gracias a ti. A ustedes serán hasta el próximo domingo aquí en Líderes. Líderes.